Timón, yo soy este pelón de la calle 25 Y a pesar de lo vivido, el aire libre respiro Ha regresado el hijo pródigo, aquel ángel caído Ha sido largo el camino, 15 años fui fugitivo Quería admirarme torcido, por un delito que no había cometido Pero nunca se les hizo, soy conejo y antes de atraparme yo les pegué el brinco Y estando del otro lado, allá en la tía trataron de levantarme Pero estoy lleno de trucos y otra vez logré escaparme Gobierno americano y mexicano andaban tras mis pasos Noticieros anunciando, y yo seguía trabajando Nuestra señora reina de los ángeles como yo te extrañaba Andar activo en el barrio, como allá en aquellos años Aquí estoy reflexionando, y ya llevo tres días que no he dormido Con un trueno por un lado, cinco radios con un trago y del cuadrito un suspiro Recordando a los amigos, aquellos que siempre estuvieron conmigo Unos por vida en prisión, otros fuerte fin su destino Después de tanto tiempo me cayeron fuerzas especiales FBI estatales, esta vez no pude pelar En Cali en que tenían la orden de al gabacho extraditarme Pues querían procesarme, y dos muertes achacarme Gracias a Dios no pudieron, aunque un tiempo en el condado me tuvieron Un saludo a mis toqueros, caen y locos, chicos malos y en especial min duquero También a todos aquellos que apoyan mi música por todo el mundo Apenas va a empezar lo bueno se nos dice el H1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!